Con la excusa de que debido a que en este año 2019 no hubo mucha lluvia y el proyecto de Patuca 3 aún no es terminado, el comisionado presidente de la CRE, José Morán, informó que para el 2020 aumentarán la tarifa de la energía eléctrica porque habrá que comprar energía cara a los térmicos. Tesis que no es compartida por el dirigente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Miguel Aguilar. No es posible que se incremente la tarifa para pagar altos costos a los generadores. Miren lo que ha pasado con el ENE que ha tenido que endeudarse para hacerle frente a esta deuda porque el ENE no está cobrando el costo real del kilovatio que está comprando, ni tampoco está vendiendo el ENE su capacidad total de su generación al sistema y también está pagando el ENE potencia a estos mismos generadores. No, es una barbaridad, es inaceptable esa tesis y nosotros como este ENE estamos en contra de cualquier aumento de la tarifa. En relación a la justificación que aún no está construida Patuca 3, Aguilar destacó que esto se debe a intereses personales, ya que esa represa debió estar ya lista desde hace medio año. Lamentablemente ha existido un boicot tremendo para que la energía de Patuca no vente al sistema. Eso ayudaría sustancialmente a comprar menos energía solar, menos energía térmica y ayudar al bajo voltaje que existe en toda la zona de Olancho. Pero a alguien le ha estorbado que no haya entrado el Patuca y lo boicotearon. Hoy el Patuca entonces entra según la Gerencia General después de marzo, pero si es energía de que se ocupa, aunque sea con un factor de planta de 35-40%, pero ya son 35-40 megavatios que entran al sistema renovable y que ayuda a ese problema que tenemos en Olancho del bajo voltaje. La capacidad instalada de energía en el país es de 2.500 megas, pero disponibles solo son 1.700. Si no entró Patuca y también el embalse del cajón tiene menos agua, eso implica que va a tener que haber una mayor compra de energía térmica. Con imágenes de Javier López, Paula Cobos, Noticias 6.